¡Suscríbete! Como un incidente, se están abriendo, lamento que solamente sea un tercio de las casillas que se instalan normalmente en el estado, solamente se hayan instalado un tercio de ellas. Para esta consulta, pues ya con el hecho de que le pusiste un tercio, y así me imaginarán, y también otro detalle, en 30 municipios no instalaron ninguna casilla. ¿Cuál es su opinión sobre que en 30 municipios no se han instalado? Mañana, mañana ya, nada más es el corte que me preguntaron, y ya mi opinión sobre eso, mañana, mañana con todo el día, solamente instalaron un tercio de casillas, y no solamente eso, sino que 30 municipios no tienen ni una sola casilla. O sea, no obedece esto que justamente algunos municipios, ya no Zapata dijo que no iba a tener este casillo, porque está la tercera ola y no quería exponer a los ciudadanos. Bueno, yo les comento, mañana daré mi opinión. Bueno, fuera del ámbito, el reclado de esta jornada, este, ajá, de las cuentas públicas, si nos fuera una opinión. Mañana, 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 mañana. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar, evita saludos de mano y beso, evita salir de casa si tienes síntomas, como fiebre y dos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz, Gobierno del Estado.